Hoy venimos a visitar a Doña Brenda porque quiere que veamos cómo cocina. Buena tarde Doña Brenda. Buenas tardes, aquí yo voy a preparar unos ricos almuerzos para mis hijos. Voy a preparar pollo con codito y chile, apio y cebolla y salsa de mayonesa. Chile, de chile. Y es que Doña Brenda está feliz porque Jefferson ya está mucho mejor. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está Jairo, Jairo buena tarde, ¿en qué vas a ayudar a tu mamá? Buenas tardes, aquí voy a ayudar a mi mamá y a picar el chile y el apio. Música 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 ¡Gracias! 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 Y así avanza el proceso de elaboración de alimentos Aquí en casa de Doña Brenda y sus hijos Allí están todos afanados haciendo el delicioso almuerzo Pero también hay que pensar en los animalitos Así que le vamos a dar comida también a este bonito conejito Un conejo ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¿Comes? ¡Másise! ¡Ya veo! Un chino, un chino Un chino De las amarillas, de las amarillas Lo que está 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 ¿Qué pasa? Aquí sigue doña Brenda. Cocinando. Y al fondo también se escucha a José. Que está desesperado porque ya tiene hambre. Pero lógicamente todo tiene un proceso. No se pueden comer los alimentos crudos. Hay que esperar. Hay que tener paciencia. Y se acuerdan ustedes de la última despensa que habíamos traído aquí en casa de doña Brenda. Pues ahí está José disfrutando de las frutas. Y es que en este canal pensamos en los más pequeños. Por ello es conveniente llevarles una despensa con dieta balanceada. Que esté siempre con frutas y verduras. Ahorita voy a friar la cebolla, el apio y el chile. Lo voy a echar con el fideo a codito. Y al final de las frutas. Lo voy a echar. Y al final de las frutas. Y al final de las frutas. Pero qué delicioso huele aquí ya En el cuarto de Doña Brenda Digo cuarto porque aquí Doña Brenda Duerme, tiene su cocina Y su comedor en un solo cuarto O una sola habitación Y con este delicioso aroma Ya despierta más el apetito aquí A los hermanos Mientras Doña Brenda cocina También aquí el hermanito de Jairo No desaprovecha el tiempo Y vean ustedes, allí está haciendo las tareas Sobre la cama ¿Por qué no lo hacen en la mesa? ¿Dónde está la mesa? ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, ok Excelente Léanos por favor Léanos la lección de caimán y la de piano por favor Voy a leer el de caimán y el de piano Bueno, señoras y señores El almuerzo ya salió Huele delicioso y también es agradable a la vista Y el primerito que va a comer Es José José es el más pequeño que ya está ahí llorando Y tiene razón porque hay hambre Eso está confundido Mami, me voy a echar el tirón porque yo quiero Mira, aquí no se puede sacar Aquí vamos a dejar Vamos a echar la mayonesa Con el frideo codito Y el chile, el lapio y la cebolla Ya se terminó Y aquí está ya José entonces Feliz junto a sus hermanos Disfrutando ya del delicioso almuerzo Bueno, qué felicidad Porque en este hogar No todas las veces se come de esta manera Cuando hay bendición Se puede comer un pedacito de pollo Allí están los pequeños felices Comiendo Y el llanto de José Ha parado obviamente Porque ya está feliz Almorzando Aquí doña Brenda también me brinda Un plato de comida Y acompañamos a esta familia Muchas gracias a todos los que han colaborado En este caso Y siguen haciéndolo Suplicamos el apoyo aquí Para estos pequeños Muchas gracias doña Brenda Vamos a degustar aquí Este delicioso plato De pollo con fideo Si en su corazón está Puede comunicarse al número de teléfono 502-5830-6986 Estamos en Guatemala Qué delicioso está aquí Este almuerzo Tengamos todos buen provecho Por favor comparta este video Y deje su like No se salten los anuncios por favor Ya que de esta forma También podemos ayudar ¿Cómo se sienten con este almuerzo? Gracias por la comida Está muy rico Gracias por la comida Y gracias por la visita que nos vienen a hacer Gracias Teno Luis Gracias Muchas gracias por el almuerzo Gracias por el alimento Que vine a dar en este día Muchas gracias Le agradezco mucho Bastante Para mí Es una gran alegría Es una gran bendición Por mis hijos Y gracias Por mis palabras Muchas gracias Muchas gracias por la comida Gracias por la comida Gracias por la comida Porque estoy aquí Ya no quiero estar Allá no está en el hospital Jefferson ya no quiere estar en el hospital Cuídense pues Y nos vemos a la próxima Comparta este video por favor Lle universes Haciendo en el hospital Gracias.